Si no me quieres, ¿por qué me tratas así? Bueno, pues vámonos con una salsa, mira nomás, qué bonita salsa, cargo de Ramón Rojo Villa, sonido, la... Y este tema nos dice el maestro Ray Pérez, desde Venezuela, la salsa de Santa, siento una voz que me dice, ¿qué te dice? Te dice... ¡Canga! Este es el tema de salsa, vamos a bailar. Siento una voz que me dice... ¿Qué te dice, mi amigo, el ratón? Que tú me estás engañando. Siento una voz que me dice... ¿Qué me estás engañando? Me estás poniendo el cuerno. Que tú me estás engañando. ¿Cómo se llama esta salsa? Santa. Oye, te lo dije. Santa. No puedes decir. Santa. Que siempre te he querido. Santa. Santa Bárbara bendita. Santa. Oye, en Santa Bárbara bendita. Aquí el próximo cuate de septiembre, en ese mismo lugar, Pedro Pérez a la conga, sonido eco y sonido escandaloso. Y de Xochimilco, sonido mágico. El maestro Ray Pérez. Santa. Eh, caballero. Santa. Aquí no me quedo yo. Santa. Me voy con mi cuero. Santa. Con el guapo. Treinta y tres años de trayectoria. Santa. Sonido maravilloso. Santa. Oye, cosita buena. Santa. Con que doble y gordito. Vengan a hacer sabor ropedito. Ahí viene la voz del diablo. Y el piano de Ray Pérez. La voz del diablo. ¡Ahhh! La voz del diablo. ¡Ahhh! Otra vez la voz del diablo. ¡Ahhh! Esta noche con la... ¡Changa! 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 Mira que sabor, mira que ritmo con el rango rojolado. ¡Changa! 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 Latino ya presente, mucho acaso. ¿Cómo se llama esta salsa? ¿Cómo se llama esta salsa? Santa, oye te lo dije, Santa, no puede decir, Santa, Santa. Santa, bárbara bendita, madre de San Agustín, Santa, oye te lo dije, Santa, Santa, mi carnal da vida, donde quiere que se encuentre. Santa, que tiene cosa. Santa, aquí no puedo yo, con mi cuero, Santa, con el guapo de San Agustín, Santa. Santa, me puedo pa' el pan que goce, Santa, oye el guaguaco, Santa, oye cosita buena, Santa, oye te lo traigo yo. Ahí viene el piano. Ese piano de Maestro Rai. Rai Pérez. La voz del diablo Nuevamente la voz del diablo ¡Ay, nalmita, la voz del diablo! ¡Ay, nalmita, la voz del diablo! ¡Qué horrible la voz del diablo! ¡Ay, nalmita, la voz del diablo! ¡Ay, nalmita, la voz del diablo! Si Ramón, bailemos Un chagazo para Noemi y Rodrigo El tema de una vez, otra vez, otra vez Y dice Mira que sabor, ahí ¿Cómo se llama esta sacha? Santa, arrolla al caballero Ahora goza Santa, se va Puedo me llamar Santa, me voy a gozar Santa, oye como suena Y ahora me voy